Central Salvaje, cuida la tierra Salvaje, cuida la selva Salvaje, un plato de erradicación Salvaje, contra la deforestación Invasión, extinción, genocidio Ya llegará aquel gran día Donde unidos todos los hombres Se construiremos este planeta Fuerza Tomás Fuerza Tomás Fuerza Tomás Esta noche aquí, mi amor Esta noche aquí, mi amor Confesaré lo que yo siento Hoy tenía lo que yo pienso Ha pasado tiempo, mi amor Desde la primera vez que yo te vi en ese café Con ella te vi en ese café Basta ya de ser tan cobarde Basta ya de solo mirarte Dime que sí, que solo piensas en mí Dime que sí, que tú me quieres a mí Dime que sí, que solo piensas en mí Dime que sí, que tú me quieres a mí Dime que sí, que tú me quieres a mí Fraternidad Tobas Central Dime que sí, que tú me quieres a mí Aplausos Gracias.